En la pista principal, gracias a los señores pasantes Oscar Claros y la señora Olga. Ahí tenemos al bloque Korychakis a manos de Rubén y Goku-san. Ahí tenemos al bloque apoyando a los Korychakis, ya en la festividad de la mamita de Melga, los Korychakis, presentación del bloque, bloque por bloque. Buenas, buenas, buenas. Saludando a las cámaras de la Fraternidad Tinkus Pagador. Ahí tenemos a sus figuras de los Korychakis, ya cada bloque equipado con figuras y todo eso. ¡Suscríbete al canal! Ahí tenemos al señor pasante Oscar. Don Oscar, ¿todo bien? La festividad de mamita de Melga. Tranquilo jefe. Gracias, gracias a vos. Muchas gracias por visitarme. A todos los Korychakis. Tinkus Pagador. Te agradezco toda la vida. Tinkus Pagador. Tinkus Pagador. Por toda la vida. Por toda la vida. Haciendo la presentación de todos los bloques para el señor Oscar y la señora Olga. Pasante 2023. ¡Haciendo la presentación de los Korychakis! ¡Haciendo la presentación de todos los Korychakis! Ahí tenemos a sus figuras de los corichakis En tus ojos, cante, desde que yo te vi, me enamoré de mí En tus ojos, cante, olvídate yo no puedo, alejame yo no quiero Yo quiero estar contigo, acepto las casas y quiero dar Olvídate yo no quiero, alejame yo no quiero Ahí tenemos la presencia del bloque Guarmisúas, Tinkus Pagador Desde que yo te vi, me enamoré de mí Desde que yo te vi, me enamoré de mí Alejame yo no quiero, alejame yo no quiero Ahí tenemos la presentación oficial de la banda central mi Oruro Gracias a los pasantes ¡Sí papi! ¡Sí papi! ¡Aquí el link de la pantalla! Gracias por ver el video.